Y con más sentimiento, Eloy López, Caminantes, recorriendo el Perú Ahora que eres mi ex, yo sé que me dirás, hablarás mal de mí, claro que lo hablarás Tratarás de alabar, ¿a qué viene después? Tratarás de estar bien, ante la sociedad, tratarás de estar bien, ante la sociedad Que yo no valgo nada, que soy un tal igual, que yo no valgo nada, que soy un tal igual Diga lo que digas, no hay justificación, diga lo que digas, no hay justificación La falta de tu amor, hizo que te dejé La falta de cuidado, hizo que me vaya La falta de tu amor, hizo que te dejé La falta de cuidado, hizo que me vaya La falta de tus besos, la falta de tu amor, hizo que me aleje de tu lado Caminantes, recorriendo el Perú Ahora que eres mi ex, yo sé que me dirás Ahora que eres mi ex, yo sé que me dirás Hablarás mal de mí, claro que lo hablarás Tratarás de alabar, ¿a qué viene después? Tratarás de estar bien, ante la sociedad Tratarás de estar bien, ante la sociedad Que yo no valgo nada, que soy un tal igual Que yo no valgo nada, que soy un tal igual Diga lo que digas, no hay justificación Diga lo que digas, no hay justificación La falta de tu amor, hizo que te dejé La falta de cuidado, hizo que me vaya La falta de tu amor, hizo que te dejé La falta de cuidado, hizo que me vaya Parazael Rocío Córdoba, por Guaylingas Frías, con cariño La falta de tu amor, hizo que te dejé La falta de cuidado, hizo que me vaya La falta de cuidado, hizo que me vaya La falta de cuidado, hizo que me vaya